Hola amigos, en esta ocasión me encuentro realizando una clase con Rufus. Estamos en un espacio abierto con distractores. Estamos trabajando la obediencia con correa para que no se adelante, no se atrase, no se meta entre las piernas, no quiera ladrarle a otros perros o a las personas. Stay. Que boy. A ver, Rufus, toma chico. Sit. Estoy recompensando con unos premios. Vamos Rufus, junto. Muy bien. Buen perro. Muy bien, él es Rufus, yo soy Dan Aragua, nos vemos pronto. Vamos Rufus. Vamos Rufus.